Buenas noches, hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola Liz, buenas noches, ¿Sí se escucha? Excelente, bueno, vamos a esperar a los compañeros, ¿Verdad? Que se vayan incorporando, igual, buenas noches, espero que estén bien, espero que estén llegando del trabajo, del estudio, pero igual, ¿Verdad? Esta semana, pues, es la más importante del curso, porque vamos a enseñarles algunas estrategias, eh, bastante especializadas, bastante importantes para sacar provecho, ¿Sí? Recuerden, vea, que marketing, como yo les decía en las sesiones anteriores, ¿Verdad? ¿No? Que se van incorporando los compañeros, nos va a ayudar a incrementar resultados, hacer negocios, a buscar, eh, nuevos mercados, a hacer un pivot, o a evolucionar nuestra, nuestra estrategia, ¿Sí? Cuando hacemos una pauta publicitaria, ya sea con inbound marketing, con la parte de, de la parte digital, nosotros tenemos diferentes escenarios, tenemos variables, ¿Sí? Algo que se aprende, y también yo quiero que ustedes en esta oportunidad, pues, tengan en cuenta, es que yo, o todos los que trabajamos en marketing digital, en la parte de la economía azul digital, que es ahora en El Salvador, hacemos hipótesis, ¿Sí? Yo supongo, creo, a veces, con pocos datos, yo voy ajustando mi hipótesis de comercialización, y yo digo, este anuncio, mi hipótesis es que va a cuajar, según en esta segmentación, en estos intereses, y en esta semana, ¿Verdad? Como así vieron en la plataforma, está enfocada, ¿Verdad? En los temas de nutrición de lead, de la parte de inbound, de seed marketing, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, ¿Sí? Ahorita voy a mandar, eh, un enlace, ¿Verdad? Al grupo, perdón, no, perdón, al, aquí, al, al chat, y lo replican, ¿Verdad? Es la Meta Business Suite, ¿Verdad? De Facebook, ¿Sí? Entonces, yo ahorita les quiero enseñar una, una buena práctica, ¿Sí? Yo he aprendido un poco la segmentación, de tanto equivocarnos, ¿Verdad? Vamos entendiendo algunas variables, algunas cosas que no se los van a decir, ¿Verdad? En un libro, en un video de YouTube, no, sino que las hipótesis, uno la va probando, ¿Sí? Entonces, como analista de datos, que es una de las profesiones, ¿Verdad? En las cuales yo me especializo como product designer o publicista, yo creo hipótesis, yo testeo el mercado, ¿Sí? Y algo, ¿Verdad? Que nos pasó, ¿Verdad? En una oportunidad, con determinados clientes, determinadas empresas, es que el algoritmo de Facebook, en específico de Facebook ADS, nos había baneado, ¿Sí? Los anuncios, ¿Sí? Baneado a qué me refiero, que de repente yo tengo una pauta publicitaria corriendo en determinada plataforma, por ejemplo, en Facebook, el algoritmo de repente me va a bloquear la publicidad, ¿Sí? Pero ¿Por qué me va a bloquear? Es porque yo no entiendo cómo funciona o cómo, cómo se viene actualizando, por ejemplo, si yo pauto desde una página en la cual no está relacionado con o no tiene una coherencia o una concordancia o una un algo similar a lo que yo estoy vendiendo en términos prácticos, por ejemplo, si yo quiero vender productos de belleza y lo estoy publicando desde una página, por ejemplo, de negocios, de finanzas, entonces hay una discrepancia, ¿Sí? Y ya se lo voy a mostrar, hay una discrepancia, ¿A qué se refiere una discrepancia? Que el algoritmo no asimila o los sistemas de inteligencia artificial no asimilan que esa pauta tiene coherencia, ¿Sí? Y nos van a rechazar los anuncios. Muchas personas creen que hacer marketing es que a todos te van a decir que sí, ¿Verdad? Los algoritmos, tu jefe, la junta directiva, juntas de administración, proyectos, no, te van a decir las cosas, esto no sirve, así se lo van a decir a uno, o le van a rechazar lo que es, por ejemplo, un anuncio publicitario, más de alguna persona que está acá, de repente quizás se lo han rechazado, ¿Verdad? El anuncio. Entonces, nosotros, incluso el día de ayer, les enseñaba el plan A, el plan B, que no es la música de moda, y el plan C. ¿Por qué les enseñábamos esto? Porque ustedes se van a topar, uno tiene que manejar la frustración, el bloqueo mental, las limitaciones, para que podamos sacar un provecho a esto, ¿Sí? Entonces, esa es mi primera recomendación, ¿Sí? Manejemos el el estrés, ¿Sí? A través de nuestras emociones, a través de nuestros pensamientos, y si no funcionó algo, pensemos, ¿Por qué no funcionó? Si yo estoy haciendo una campaña de nutrición de leads, o prospectos, como ayer les decía, yo tengo que considerar que mi campaña puede ser aceptada, o puede ser rechazada por el algoritmo. Incluso, en filosofía, nosotros ocupamos un término que se llama la tesis y la antítesis. ¿Qué quiere decir? Lo bueno y lo no tan bueno que te puede pasar, ¿Sí? Si usted está captando leads, le van a rechazar la, pues es muy probable que le van a rechazar la propuesta, en junta directiva, en una empresa, y eso le va a hacer que, o sea, le va a hacer usted de verdad replantearse, ¿Sí? Reformular las cosas, ¿Sí? Entonces, ¿Cuál es mi otra recomendación? Que manejemos el estrés, los problemas, manejemos, o sea, no miremos cuáles son problemas, son, son, digamos, retos a resolver, y como les digo, en esto, es normal que le van a rechazar un anuncio publicitario para captar leads o prospectos para su negocio, empresa o venta, es normal que, por ejemplo, el algoritmo le baneo y le rechace una propuesta, un copy, entonces, y uno tiene que decir, ¿Por qué me está rechazando la cuenta de Facebook? ¿Será que mi cuenta no tiene muchos seguidores? ¿Será que mi cuenta no tiene coherencia con el mercado? ¿Será que mi la información es muy confusa? ¿El copy? Entonces, yo tengo que probar, probar, pero como les digo, hasta que no pruebe, no se van a dar cuenta de el potencial que tienen, ¿Ok? Bueno, eh, me confirman, por favor, voy a proyectar pantalla. Sí, se miran. Ok. Bueno, ah, como les decía, ¿Verdad? Yo ahorita estoy en la suite de Meta Business, ¿Verdad? Este es donde compramos la pauta publicitaria con Facebook. Eh, algunos estudiantes, yo sé que lo han visto en otros cursos, otros compañeros, ¿Verdad? Lo han, lo han abordado, ¿Verdad? De diferentes formas. ¿Por qué lo estoy enseñando ahorita? Porque es parte de la nutrición de Lead Nuturing, eh, o la nutrición de Lead, es parte también de, eh, es marketing, y es parte también de la Inbox Aid, que es la estrategia para vender, y la estrategia orientada al cliente, ¿Sí? Entonces, yo acá voy a hacer, eh, una simulación, ¿Verdad? ¿Sí? Imagínense, yo ahorita no tengo, vea, créditos acá, vea, para, para colocar una pauta, ¿Verdad? Pero, eh, voy a hacer un simulador, ¿Verdad? ¿Sí? Este es un menú de navegación, este menú lo van a recorrer cientos, pero cientos de veces, y yo tengo que tener conciencia, tengo que tener criterios, ¿Sí? Le doy en crear anuncio. Entonces, este proceso, algunos compañeros ya lo comprenden, ¿Verdad? ¿Sí? Y acá, ¿Verdad? Una de las categorías, ¿Verdad? Recuerden que cada cajita de esta es como un mundo de categorías, un mundo de variables, ¿Sí? Entonces, tenemos las variables para recibir mensajes, ¿Sí? Entonces, yo voy a poner una pauta para recibir mensajes, que pregunte por mi producto, que me digan dónde lo entregan, que me diga cuál es la calidad, que me digan N, X, Y, Z metavariables, ¿Sí? Entonces, le doy acá en recibir mensajes, y esperamos, vea, que cargue, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, acá ponemos el copy, ¿Verdad? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner, ¿Verdad? A pupusas, pupusas, todos los días, desde las 5 a.m. Hasta las 10 a.m. En el salvador del mundo, ¿Sí? Entonces, recuerden que ustedes, ¿Verdad? Pueden combinar lo, 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 la parte de los, las animaciones, ¿Verdad? Por acá, los íconos, solo que ahorita no sé si me va a cargar, porque está lento el internet, acá está empezando a llover, pero ojalá que no se vaya el internet, y bueno, acá, la vamos a poner acá, y la vamos a poner, por ejemplo, un corazón, un corazoncito, solo para el ejemplo, ¿Ok? Entonces, esto que acabo de redactar, se llama un copy, una redacción publicitaria, ¿Por qué se los estoy enseñando? Porque estamos hablando de la parte de nutrición, de leads, que ayer estábamos hablando, y este es complementario, ¿Sí? Dice aquí, vender, retirar pedido, interacción de compra, acá estábamos hablando, ¿Verdad? Que dice que es el proceso de cultivar relaciones con los prospectos, con el objetivo de concretar una cita, una cita comercial, o una compra, ¿Sí? Escuche bien eso, compra, ¿Sí? Entonces, el proceso, así como le estoy enseñando, ¿Verdad? Mr. Gene es una página, ¿Verdad? O sea, ahorita es básica, ¿Verdad? O sea, no, o sea, solo para el ejemplo. Entonces, ¿Qué recomendación les doy? ¿Sí? Que hagamos una combinación mixta, ¿Sí? Del público. Recuerden que el público va a depender, ¿Sí? Del lugar, por ejemplo, yo voy a decir Santa Tecla, ¿Sí? Santa Tecla, permítame, Santa Tecla, San Salvador, no, La Libertad, vamos a ver, tiene que aparecer por acá, ok, aquí está, miren, la variable Santa Tecla, y acá, yo tengo que ver cuántos kilómetros la redonda, ¿Verdad? Por ejemplo, yo voy a poner tantos kilómetros, ¿Sí? Voy a alejar esto, miren el epicentro, ¿Verdad? En lo cual está, está abarcando, lo puede ser de 59, ¿Verdad? Bien, entonces 75 kilómetros cuadrados, ¿Verdad? Le doy a por acá fijar, y visualizando, ¿Sí? Bien, ya tengo un epicentro de 75 kilómetros cuadrados, entonces, en la segmentación detallada, yo tengo que saber, yo le llamo a esto como una publicidad cruzada, ¿A qué me refiero? Una publicidad que va a ir por acá, por acá, por acá, donde hay poder adquisitivo, entonces, yo, en lo particular, yo recomiendo hacer la parte, por ejemplo, algo que bloquea, por ejemplo, el algoritmo ahorita de Facebook, es hacer la publicidad que vaya solo para un lado, por ejemplo, pautar solo para la gente que trabaja en finanzas, por ejemplo, entonces, yo tengo que revolver las variables para que me, o sea, me genere un poco, un poco de, de, de interés, ¿Verdad? Y se vaya la pauta cabal a eso, a eso bien específico. Una variable que descubrí en estos días, se la voy a dar en exclusiva, para que mire. Recuerden que si usted trabaja en marketing, usted va a ver tendencia, va a ver negocio, va a ver cosas, va, va, va a experimentar, ¿Sí? Entonces, nosotros, incluso yo aprendí con empresas que tenían su unidad y más de magí, innovación, desarrollo, eh, y emprendimiento, ¿Verdad? Investigación, innovación y desarrollo, ¿Eh? El punto es que descubrimos tendencias que solo nosotros las vamos a saber, ¿Sí? Como analistas, como community manager, como publicistas, incluso como Jocelyn Castro, que trabaja en agencia digital, y eso, eso va a ser su secreto, ¿Sí? Sus secretos comerciales, ¿Verdad? No, no, no protegidos por el NDA, o lo que le explicaba ayer, no, esa es su estrategia, esa es su experiencia, entonces, las empresas, las marcas van a pagar por esa experiencia, y yo les quiero dar un poquito de mis estrategias comerciales, ¿Verdad? Como les digo, yo no soy egoísta, me gusta ser colaborativo, y esto yo sé que ustedes le van a sacar provecho, ¿Sí? Entonces, nosotros descubrimos una variable que se llamaba independencia, independencia financiera, ¿Sí? Entonces, solo que esta variable es para, para un público de Estados Unidos, ¿Verdad? ¿Sí? Pero, revisen, ¿Sí? Entonces, este producto, imagínense, yo lo puedo vender en Estados Unidos, ¿Verdad? También, pero, imagínense, ya me da unas categorías bien focalizadas, bien sistematizadas, y eso yo lo descubrí, ¿Verdad? Porque estuvimos haciendo una campaña ya hace varios meses para una empresa de Estados Unidos, y, imagínense, esta variable dice ingresos entre el 25, los más altos, ¿Qué quiere decir? Cuando usted quiera vender un producto de alta calidad, de, de alta, de alto ticket, ¿Verdad? De rotación, entonces, estas variables son importantes, ¿Bien? Entonces, y voy a poner, por ejemplo, aquí voy a poner la, la pauta también para Nueva York, ¿Verdad? Vamos a ver si nos deja, New York, Estados Unidos, ¿Sí? Entonces, ya la, la puse en dos, en dos lugares al mismo tiempo, ¿Verdad? O dos sectores, ¿Verdad? Y acá igual, el epicentro, ¿Verdad? Podemos seleccionar el epicentro, ¿Verdad? Y, por ejemplo, mire, podemos seleccionar todo, ¿Verdad? Toda la parte, ¿Verdad? Acá, ¿Sí? Entonces, ya, ya, ya seleccioné dos, ¿Verdad? Dos lugares, entonces, ya sé que son las personas con alto poder adquisitivo, aquí en el sabor, tendríamos que ver qué otras variables serían, ¿Verdad? ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a cruzar, la verdad, con empleado público, es un dato demográfico, ¿Ah? Se recuerda que les hablaba, les hablaba de los modelos de monetización en una clase, entonces, aquí están, mire, B2B, que es business to business, entonces, vamos a ver empresas, acá, y vamos a ver empleados, empleados, vamos a ver, ¿Sí? Empleador, empleado público, para la gente que trabaja en la parte pública, podemos poner negocios, negocios y finales, negocios internacionales, ¿Quiénes más tienen poder adquisitivo? Los abogados, por ejemplo, las personas jubiladas, vamos a ver si está en esta categoría, o una similitud, ¿Sí? Pensionista, más, ¿Sí? Entonces, por acá, me está haciendo como un análisis de barrido, ¿Viene? La plataforma automáticamente me dice que aproximadamente, en todas estas categorías que he seleccionado, recuerden ese tip, que, como les digo, ese tip, a mí me costó, ¿Verdad? Dinero a aprenderlo, con emprendedores, con startup, es que van a ser una segmentación de intereses mixtas, ¿Qué quiere decir? Van a combinar, no solo tienen que inclinar a empleado, 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 no, personas, por ejemplo, yo ahí combiné negocios internacionales, por ejemplo, gente que hace negocio, abogados, por ejemplo, la gente que tiene un poquito más de poder adquisitivo, por ejemplo, vamos a poner préstamos y banco, vamos a ver si está esa, negocios y finanzas, por ejemplo, la gente que tiene, que viajeros, ¿Verdad? Viajeros frecuentes, ¿Verdad? Entonces, y acá vamos a ir viendo el análisis de barrido que nos hace el algoritmo, ¿Sí? Mire cómo aumentó, teníamos siete mil en una muestra, ¿Verdad? Así como se habla en estadística, ahora nos aumentó a nueve mil setecientos. La vamos a guardar público, es como el público, entonces, y acá me dice que, dependiendo del presupuesto, por ejemplo, voy a, si hago una campaña, por ejemplo, de tres días, vamos a ver, y le vamos a poner, por ejemplo, veinte dólares por día, ¿Sí? Tenemos, vamos a ver, cuánto son veinte, permítame, ajá, le vamos a poner veinte, por ejemplo, acá, le vamos a poner cuándo finalizar, ¿Verdad? Le vamos a poner, que va a durar cuatro días, ¿Verdad? Así, cuatro por veinte, ochenta, ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, ¿Verdad? Aquí nos hace como un, una, un análisis de cuánto va a ser el resultado aproximado, ¿Verdad? De, o un ROI, ¿Verdad? De once ventas, grande, ¿Verdad? Que pueden ser, dependiendo del producto, etcétera. Entonces, con esto, como le digo, yo estoy haciendo una segmentación cruzada, ¿Sí? No estoy inclinándome solo para un lado, sino que también para varios lados, pero depende, ¿Sí? Depende de lo que usted venda, incluso algún estudiante me preguntaba en una clase, mire, profe, y esto, ¿Cómo puedo hacer yo, vea? Para hacer dinero, ¿Cómo le saco provecho? Yo les digo, póngale, quítenle, quítenle el miedo, ¿Verdad? A poner dinero, ¿Verdad? En la tarjeta de débito, la de crédito, póngale, no sé, unos treinta dólares, cuarenta dólares, y recuérdeme, por ejemplo, si yo quisiera aquí, a verdad, promocionar, aquí me va a pedir la parte de, el método de pago, pero ahorita, como yo no tengo un método de pago definido, este es solo un ejemplo, ¿Verdad? Sencillo que les estoy haciendo, entonces, esto lo van a hacer una, dos, tres, cinco, ocho, cientos de veces, para que este proceso de venta se conceda, ese proceso de venta sea efectivo, ¿Sí? Un error que cometen las personas es que quieren resultados, va por ejemplo a cambio, un error que cometen las personas que quieren resultados y no quieren tomar acción, ¿Verdad? ¿Sí? En, en, en la parte de, de la ciencia, ¿Verdad? Se dice, ¿Verdad? Toda acción tiene una reacción, ¿Verdad? La suerte no existe, existen las causas y consecuencias, ¿Verdad? Así como decía Carl Buston-Jung, y también lo decía muchos emprendedores físicos, teóricos, y lo que quiero yo hacer conciencia es que esto que estoy haciendo yo, acá pueden poner un copy, ¿Sí? Aplicando ChatGPT, ¿Se recuerdan que les hablaba de ChatGPT? Y acá también, ¿Verdad? Pueden jugar, incluso si alguien tiene un poquito más de dinero, ¿Verdad? Para pautar, si ustedes miran, ¿Verdad? A mayor inversión, miren, miren cuánto, ¿Verdad? Guau, o sea, pero invertir el 500 dólares por día, 100 dólares por día, miren cómo cambia el indicador, nos cambia 10.400 cuentas que va a llegar la publicidad, ¿Eso es efectivo? Claro que es efectivo, ¿Se puede hacer dinero con eso? Se puede hacer dinero, pero como les digo, va a depender de su curiosidad, de lo que hagan las segmentaciones, si una segmentación no funcionó, en el plan B, como yo les digo, por ejemplo, a mí, yo he probado otro secreto, es que las personas de 18 años a 25, no, no tienen mucho capital adquisitivo, ¿Verdad? A menos que sea un producto así, ¿Verdad? Bien focalizado para ellos, entonces, yo las segmentaciones las puedo empezar de 25 en adelante, ya lo he hecho y me ha funcionado, ¿Sí? O por ejemplo, digo yo, bueno, no me funciona en esto, necesito a la gente que le guste el fútbol, entonces, yo busco Barcelona, ¿Verdad? Vamos a ver si esa, si esa variable existe con un principio de similitud de la psicología de la gestal, luego pongo Real Madrid, ¿Ok? Vamos a ver, Real Madrid, club de fútbol, ¿Sí? Entonces, y voy a ver cuánto es el público, mire, 9200, es la muestra en el público total que puedo alcanzar, ¿Sí? Le doy guardar y mira, aquí dice que 400 dólares, y si le bajo el presupuesto, ¿Sí? Y aquí, esta es la práctica de lo del día ayer, ¿Verdad? El día de ayer estábamos hablando de cómo cambiar un copy, cómo cambiar una pauta, cómo cambiar la estrategia de, de ADS, entonces, esa es la famosa pauta en redes sociales, ¿Sí? Entonces, esto ustedes, si son, si quieren invertir, quieren tener resultados, lo van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, muchas veces se van a empachar, ¿Verdad? Haciendo pautas, ¿Sí? Acá me faltó esto, permítanme, las mejores propuestas, ¿Sí? Hasta acá, compañera Claudia, puede hacer las preguntas que quiera, ¿Verdad? Voy a abrir el espacio para preguntas, adelante. Pues, para mí todo está, es casi igual a Marketplace, cuando se publica en Marketplace pagado, ¿Verdad? No conocía MetaBusiness, es, le estoy conociendo con usted, pero casi siento que es igual que, que, que Marketplace. No se escucha, Link. Correcto, sí, va a disculpar aquí. Vaya, si tiene preguntas, no, nada. Algo otro compañero, levante la mano, o puedo, puedo activar su micrófono, ¿Sí? Ok. Bueno, no hay ninguna pregunta, ¿Sí? Como yo les enfatizo, este proceso es para cautivar, para retener, para buscar lead, para buscar prospectos, pero esto no lo es todo, ¿Sí? Recuerden que os digo, este es un proceso de comunicación, de argumentación, ahora en el nuevo un mercadeo, en la nueva conciencia empresarial, la nueva conciencia digital, global, ganan los mejores argumentos, ¿Verdad? Las personas, ¿Verdad? Que andan, que prometen una cosa y no cumplen, eso les juega en contra, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, los mejores argumentos, voy a cerrar esto, ¿Verdad? Solo era algo así, ¿Verdad? General que les quería explicar. Entonces, los argumentos son el rey. ¿Por qué les digo que los argumentos? Porque esto es la nueva, es la nueva conciencia digital. Incluso en la India, hay algo que ellos le llaman, eh, la educación microlearning, ¿Sí? O, o por el microaprendizaje, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un libro dice, lo aprenden en cinco variables, en ocho, en diez, en son, entonces, hacer resumidas las cosas. Entonces, ahora, yo les quiero enseñar un proceso dialéctico de argumentación, ¿Sí? Imagínense que ya pusimos la pauta en Facebook, ¿Sí? Así sencillo, ¿Verdad? Ahora, va un proceso de convertir ese prospecto en un potencial cliente que se saque la billetera y diga, mire, acá está, ¿Sí? Entonces, si ayer estábamos hablando de nutrición, ¿Verdad? De los prospectos o de leads, ahí dice aquí que hay un trabajo, ¿Verdad? automatizado, ¿Sí? Es automatizado porque podemos ocupar la plataforma de ADS, ¿Sí? Pero, el proceso manual, recuerden que, así como decía Philip Kotler, humanizar la marca, humanizar la marca, ¿Qué quiere decir? Un toque que usted es humano, ¿Verdad? ¿Sí? El que está vendiendo. Por ejemplo, eh, en la fanpage nos cae un mensaje, nos dice, eh, necesito más detalle de las pupusas, ¿Sí? Y acá voy a poner, vea, que supuestamente fue el perfil, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, José Martín me envió un mensaje, ¿Sí? Entonces, yo, como community manager, publicista, asesor de marketing, persona de inteligencia de negocio, cae este mensaje, la, el primer consejo, ¿Sí? Aquí se lo voy a ir colocando, contestar en el menor tiempo posible, ¿Sí? Anoten eso, esto es así, mire, los negocios se mueven rápido, ¿Sí? Y si usted tiene negocio, conteste rápido los mensajes, vea, la gente no le gusta esperar mucho y se desencanta y se va con otra empresa que le resuelve más rápido, ¿Sí? Entonces, yo como publicista, aquí voy a ir colocando un proceso que a mí me funciona, no es el único, no es el mejor, pero es un ejemplo para el, ahorita para la clase, ¿Sí? Entonces, como yo saludo, ¿Verdad? Recuerden que estamos a, estamos hablando de desarrollar bases de datos, de nutrición de leads, de la parte de marketing, de vender, ahorita voy a hacer un proceso de venta, de la parte de inbound, de venta, ¿Verdad? Con inbound, de las estrategias orientadas al cliente, entonces, todo esto es la practicidad, ¿Sí? Entonces, yo le coloco, ¿Verdad? En el Meta Business Suite, porque ahí se puede controlar, controlar esto con un CRM, se puede también, buenas tardes, estimado y respetable, José Martín, darte un gusto saludarte, un gusto saludarte, y aquí, ¿Verdad? ¿Estás interesado en comprar pupusas, y que te las enviamos a domicilio? Entonces, acá me falta un puntito, ¿Verdad? Le puedo poner así, y se lo voy a poner en otro color, ¿Sí? Entonces, inicia el proceso de venta, ¿Sí? Entonces, si ustedes trabajan para un tercero, ustedes tienen que demostrar respeto, y no tienen que menospreciar a la persona, ¿Sí? Ya sea si la persona, por ejemplo, tiene una imagen de perfil, o no la tiene, usted sea amable con todas las personas, ¿Sí? Entonces, el saludo es importante, buenas tardes, estimado y respetable José Duarte, un gusto saludarte, ¿Estás interesado en comprar pupusas, y que te las envíe a domicilio? Sí, estoy interesado, él me puede decir, sí, sí. Entonces, cuando él me dice que sí, yo envío una imagen, ¿Se recuerdan que les decía de Cody Blair, la pirámide del aprendizaje? ¿Cómo se informan las personas a través de los cinco sentidos? Si mis palabras no te pueden convencer, te voy a convencer con imágenes, con testimonios, con videos, entonces yo, en mi estrategia de Inbound, en mi estrategia de Save Marketing, tengo que incluir o tener un póster, ¿Verdad? Con las pupusas que despertar un sentimiento, una emoción, algo que diga, tengo hambre, o sea, entonces yo mando una imagen, ¿Verdad? Y aquí le voy a poner solo un símil, enviando imagen, ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Voy a ir con la imagen, ¿Sí? Y recuerda, ¿Verdad? Y acá, si yo convencí a la persona, yo activé su percepción, su curiosidad, con una imagen, esa imagen tiene que estar súper, súper acoplada a la tendencia, ¿Sí? Y les voy a enseñar otra cosa, ¿Verdad? Otra estrategia, ¿Verdad? Entonces, recuerden que no vamos a inventar la rueda, hay tecnología, hay procesos probados, entonces, si ustedes miran, ¿Verdad? El neuromarketing, ¿Verdad? Incluso esto es una nueva, una nueva tendencia, ¿Verdad? No es una ciencia tan exacta, pero les puede dar buenos, buenos resultados, ¿Sí? Entonces, el mapa de calor, ¿A qué se refiere? Que hay ciertas zonas, hay ciertos aspectos que uno mira cuando está vendiendo un producto, ¿Sí? Entonces, los mapas de calor, ¿Verdad? Los ocupan, ¿Verdad? A modo de que si yo quiero vender un producto, por ejemplo, yo tengo que ver dónde hay más enfoque, ¿Verdad? ¿Sí? Vamos a ver, dónde hay más enfoque de ese mapa de calor, y nosotros decir, ah, es que la gente le gusta ver una, una sonrisa, ¿Sí? Del bebé, ¿Sí? Entonces, acá nos dice que la, el enfoque, miren, esto, este es un ejemplo, ¿Verdad? Sencillo, el enfoque, ¿Verdad? Dónde mira la gente, entonces, ahí se cumplía lo, la condición de, de leer en zeta, los anuncios, y, y es bien importante, ¿Sí? Entonces, ¿Por qué les les enseño el mapa de calor? Porque, por ejemplo, la gente se enfoca en las personas que están alegres, tienen una sonrisa, las personas que están mostrando una emoción, entonces, vamos a poner imágenes, vamos a ver a personas felices comiendo, ¿Verdad? Esto, porque es importante que lo sepan, ¿Verdad? Por ejemplo, una imagen que me conecta a mí, ya les voy a decir, va, por ejemplo, esta imagen, ¿Sí? Entonces, esta imagen está como, eh, está muy emocionada, ¿Verdad? Está sonriendo, ¿Verdad? Por ejemplo, otra imagen que conecta, que puede conectar, mire, esta imagen conecta, mire, la sonrisa, entonces, el mapa de calor va a tener, o nuestra percepción de la atención de la vista, va a tener una alta concentración, y el mapa de calor va a marcar que eso está, eso, eso sobresale, o nuestro principal enfoque está en eso, ¿Verdad? ¿Sí? Por ejemplo, de todas estas imágenes, ¿Verdad? ¿Sí? Más de una, por ejemplo, esta conecta, ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo sencillo, ¿Verdad? De las imágenes que tienen que, cuando estén haciendo publicidad, ya sea de un producto, de un servicio, tienen que evocar al sentimiento, a las emociones, no a poner una imagen de alguien serio, ¿Verdad? O de un, de, por ejemplo, una mascota, sí, puede vender, pero depende del contexto y la realidad, ¿Sí? Luego, por ejemplo, vamos a ver imágenes, imágenes, vamos a ver, joven, joven, feliz, con computadora, vamos a ver qué sale, ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, ¿Verdad? Esta imagen conecta, miren, esta también, ¿Verdad? Si, si le hacen un examen de neuromarketing, pero también se puede llegar a la misma conclusión de manera intuitiva, por ejemplo, esta imagen también, miren, está evocando un sentimiento, una emoción, una emoción puede ser mental, un sentimiento puede ser algo, ¿Verdad? Más, eh, más motivador en nuestro espíritu emprendedor, y visualicen, miren, esta conecta, esta imagen, miren, esta, esta con la mascota también, hay un alto, digamos, digamos, eh, una alta emoción, ¿Verdad? Por ejemplo, esta, no sé qué está comiendo, creo que es una guaracha, a ver qué es, pero ese es el punto, ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, ¿Verdad? Lo trajimos, ¿Verdad? Les estaba explicando lo de la imagen, entonces yo tengo que hacer preguntas, ¿Sí? Para convertir un lead, un prospecto, yo voy a la yugular, así como decimos, vea, tengo que ir a hacerle preguntas, ¿Sí? Eh, estás interesado en comprar, eh, en comprar pupusas y que te las enviamos a domicilio, ya me dijo que sí, sí, ¿Cuánto valen, vea? ¿Cuánto valen? Entonces, acá surge que va el proceso de negociación, ¿Verdad? ¿Sí? Eh, sí, y acá tengo que hacer énfasis en el nombre, ¿Sí? Estimado José, tenemos pupusas de arroz y frío, arroz y, y masa, y masa normal. ¿Cuál, cuál le gustaría? ¿Cuál le gustaría? Para tomarle la orden, ¿Verdad? Entonces, acá se va aplicando el CTA, ¿Se recuerdan del CTA, ¿Sí? El CTA es el call to action, el llamado a la acción, ¿Sí? Yo quiero que compre, que compre, ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos, ¿Verdad? En este proceso de venta, ¿Sí? Y muchas personas pueden decir, mire, eso, eso no se puede, no. Muchas personas lo van a hacer casi de manera natural, ¿Verdad? S CTA, ¿Sí? Y aquí le pongo, estimado José, tenemos pupusas de arroz y de masa. Y le cambio esto, esto está de más. ¿Cuál le gustaría? ¿De cuál? ¿Cuál le gustaría? ¿De cuál le gustaría? ¿De cuál le gustaría? ¿De cuál le gustaría? sería, ¿Verdad? Sería. Y tomarle la orden, ¿Sí? Entonces, acá, yo le estoy diciendo, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, y después él me puede responder, ¿Verdad? Quiero, 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 dos de arroz, con queso, y tres de masa, y frijoles, ¿Verdad? ¿Sí? Ahorita recuerden que esto es una simulación que les estoy haciendo, ¿Sí? Entonces, ya recuerden que este es un proceso de dialéctica, de retórica, de argumentación, de buenos argumentos, entonces, entre mejores argumentos usted brinde, usted va a tener más probabilidades que le compren, ¿Sí? Y recuerden que no le vendan a la gente, véndanle a la mente, al subconsciente, a la conciencia del perfecto discernimiento, en el orden natural de las cosas, y eso nos va a dar una ventaja que nadie tiene, ¿Sí? Entonces, y acá, yo ya voy a ir cerrando la venta, ¿Sí? Lo voy a colocar, ¿Verdad? En quince minutos, en quince minutos, están sus pupusas. Eh, bríndenme la dirección para la entrega, y son, y son, y son un dólar, ¿Verdad? Y son un dólar por la entrega, a domicilio, ¿Sí? ¿Sí? Entonces acá, lo voy colocando por acá, por acá, por acá, va. Y luego, acá, yo le pongo, excelente, gracias, excelente, gracias, los espero, puntual. Bueno, con esto, como les digo, yo hice un proceso de argumentación, ¿Sí? Con esto ustedes se van a topar unas cinco, ocho, diez veces repitiendo lo mismo, entonces yo le llamo esto, estandarizar los mensajes, ¿Sí? Entonces, lo que puede hacer usted, en vez de estar escribiendo, ¿Verdad? En un archivo de Word, en una libreta, donde solo le va a dar acá, ¿Verdad? Lo va a sombrear, le va a dar copiar, le va a dar pegar, entonces, ahí puede hacer esa, esa segmentación, ¿Sí? Entonces, esto, ¿Por qué se los estoy enseñando? Porque es un proceso para nutrir los leads, nutrir, nutrición de leads, generar relaciones comerciales, generar ventas, etcétera, etcétera, ¿Ok? Vaya, eh, hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Ok, no hay preguntas, no, ¿Verdad? Bueno, como yo les enfatizaba, ¿Verdad? Cuando nosotros estemos vendiendo, ¿Verdad? Eh, tenemos que hacer esta etapa, ¿Sí? Aunque no nos guste, aunque diga, no, yo no nací para esto, ¿No? Le va a servir, le va a servir si argumentamos, si tenemos habilidades de comunicación, si tenemos buenas relaciones interpersonales, a veces no gana, ¿Verdad? El mejor, solo gana, o sea, o gana el mercado, el que tiene los mejores conocimientos, los, el que conoce a todo el ecosistema, el que conoce los sistemas, tiene los mejores canales de adquisición, ¿Verdad? En la retórica básica, nos dicen, mire, que tenga una idea, tenga un negocio, haga un negocio, pero la realidad es que hay factores externos, internos, ¿Verdad? Que pueden influir para nosotros, ¿Verdad? Tomar un resultado, pero ahí está el reto, ¿Sí? ¿Cómo nos hacemos rentables, verdad? Claro, ¿Verdad? Haciendo las cosas de una perfecta forma, etcétera, etcétera, ¿Sí? Compañera Claudia, ¿Se encuentra por ahí? Sí, estoy por aquí, Lili. Ok. Díganos, desde su experiencia, ¿Qué es lo más difícil cuando tratamos con los clientes, verdad? Hay de todo tipo de clientes, pero desde lo que usted conoce, ha experimentado, el proceso de argumentación, ¿Cree que ha evolucionado, se mantiene, es el mismo de hace cinco años, o cree que ya la mente de las personas, ahora el nuevo consumidor, así como es, dice Philly Kotler, ha cambiado. Sí, de hecho ha cambiado muchísimo, ya los, los, este, consumidores, y me pongo en, en los zapatos de ellos, somos conocedores de lo que queremos, ¿Verdad? De lo que queremos adquirir, este, ahora ya no se les puede mentir, hay que hablarles con la verdad para que ellos, este, lo que compren, no incidir en algún reclamo después, ¿Verdad? Ok, y qué es lo más complicado al tratar con las personas, ¿Verdad? En la comunicación, hay personas que entienden mal, y hacen un solo relajo, ¿Verdad? Sí, ya me he topado, sí, perdón, ya me he topado con ese tipo de personas que usted le explica hasta tres o cuatro veces, de hecho a veces, bueno, los anuncios llevan toda la información, llevan medidas, llevan cuántas habitaciones, y cuántos parqueos, en mi caso, ¿Verdad? Sí, sí. Y lo vuelven a preguntar, y luego cuando se les muestra lo vuelven a preguntar, y después lo vuelven a preguntar, como que, no sé si es que no están en lo que están, o realmente les cuesta asimilar la información, pero hay que tener paciencia con ese tipo de clientes, porque muchas veces, tal vez no compran en el momento, pero en un futuro, pues, lleguen a comprar, ¿Verdad? Correcto, son personas de difícil entendimiento, yo he conocido personas así, ¿Verdad? Que le explica una vez, se les olvida, le explica hace una segunda, se les olvida, son un poquito, la mente, ¿Verdad? Es muy dispersa que la mente que tienen, y a veces les cuesta el entendimiento, la comprensión, pero tenemos que tener empatía con ese tipo de personas, ¿Verdad? Porque no todo, ¿Verdad? Tiene la misma capacidad, ya sea en su nivel mental, intelectual, y compañera Flor Solés, adelante, nos levantamos la mano, ¿Cómo estás? No es en la moto ahora. Hola, hola, no, hay nadie. Sí, con respecto a eso, bueno, desde mi experiencia, ya hace como unos meses he cambiado de, o sea, he integrado otro segmento de clientes dentro de mi emprendimiento, que son los recuerditos para bodas, para baby shower, entonces en este campo casi no tenía mucha experiencia de cómo tratar a los clientes porque es otro tipo de segmento, pero ahora que estaba haciendo usted esto, estaba analizando, porque lo he ido haciendo como automática, no me había dado cuenta, pero cuando se dice que hay un orden, la verdad es que sí, ahora que ya tengo varios meses, estaba recapitulando en lo que usted hacía eso, y digo, sí, sí hay un orden, y con lo que comentaba la compañera, bueno, a mí lo que me ha funcionado es como ponerle atención a ese orden, porque antes yo le mandaba toda la información al cliente, todo, cuánto cuesta si compra tanto y todo, y siempre me volvían a preguntar, pero ahora ya entendí como el orden en el que tengo que enviarle la información, para siempre hay uno que otro cliente que aunque uno se le envíe, ya estratégicamente siempre preguntan, pero a mí sí me ha funcionado es que, bueno, desde mis productos, primero le mando esto, después esto, y justo siempre me van preguntando lo que va, lo que va después, lo que ya tengo automatizado, yo lo tengo en portapapeles, así como decía usted, solo para irles dando click y enviar, entonces, este, sí sería bonito eso, como ir, este, analizando, qué, qué información piden después, y casi siempre, como son el mismo segmento de clientes, van ahí por la, por la misma dirección. Ajá, correcto, y gracias por tu importante aporte, y como les digo, verdad, siempre, siempre, eh, tenemos que, no, ustedes no tienen que empachar a las personas de información, va, tirarles todo así, va, como un boomerang, no, tienen que ir paso a paso, recuerden que la mente comprende lentamente las cosas, ¿sí? Recuerden ese principio, si usted, por ejemplo, yo siempre les he dicho a la gente de la televisión, vea, que he tenido la oportunidad de trabajar con agencias y haciendo comerciales de televisión, la gente no entiende esos comerciales que dicen, mire que, o sea, muy rápido, muy rápido habla, entonces, recuerden que tenemos una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo, entonces, si yo digo, eh, pupusería flor, con las mejores pupusas en Sonsonate, en Sonsonate, las mejores pupusas, con flor, al veinticuatro, ochenta y dos, siete, uno, dos mil, entonces, yo tengo que hablar lento para que la mente entienda, ¿sí? El, el concepto, ¿sí? O lo, o lo digiera, ¿sí? Entonces, hay unas técnicas incluso en publicidad, por ejemplo, que tiene que repetir, por ejemplo, digo, pupusas, eh, pupusas, eh, San Miguelito, deja una pausa de un segundo para que la mente entienda y lo rebobine y después comienza con la misma palabra, ¿verdad? San Miguelito, ofreciéndote las mejores pupusas. Pupusas San Miguelito, San Miguelito, con los mejores precios en pupusas. Entonces, la palabra que se grabó en modo sopor en el, en la, en la mente, en el subconsciente, fue San Miguelito, ¿por qué? Porque hice una pausa y esa pausa me dio una estrategia para posicionarse. Pero, como les digo, esto es psicología avanzada, casi, ¿verdad? Pero, no quiero que ustedes sean psicólogos, sino que quiero que sean conscientes que apliquen esto, ¿sí? Esto, como les digo, no le tiren toda la información de, de golpe al, al prospecto, no. Vayan paso a paso, espere que les conteste, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes miraron en el ejemplo, ¿verdad? Yo les puse, ¿verdad? Buenas tardes, estimado y respetable. Entonces, espero que me contesten y después yo ya puedo, digamos, hacer más, más interactivo, ¿sí? La relación, ¿sí? Bueno, también algo importante, ¿verdad? Vamos a hacer que igual una introducción, ¿verdad? Al tema de mañana, ¿verdad? Hoy terminábamos con la parte de nutrición de los leads, o lead nutrition, y acá tenemos la parte de ese marketing, ¿sí? Este concepto ustedes tienen que practicarlo, no lo tienen que dejar pasar, anótenlo en su mochila de saberes, en su cuaderno de saberes, y qué es lo que yo quiero que nos llevemos, ¿verdad? Una introducción para la mañana. Entonces, siempre hagan una triangulación de talento, ¿sí? Esto lo ocupan en Estados Unidos, por ejemplo, acá son dos variables, pero ya voy a explicarles cómo, cómo yo lo abordo, ¿verdad? O cómo yo lo aplico en una empresa. Entonces, yo siempre tengo que hacer una triangulación. Ya habíamos hablado de las triangulaciones en una clase, me recuerdo, ¿sí? Pero a qué me refiero con una triangulación, ¿sí? Que, por ejemplo, para que exista ventas, tiene que haber tres factores, ¿sí? Esos tres factores pueden ser, ¿verdad? Ventas, el departamento de ventas. Marketing, porque si no hace marketing, si no hace publicidad, no va a tener ventas. Y, por ejemplo, si yo soy una agencia, ¿verdad? Soy una empresa, yo tengo que tener el departamento de ingeniería, ¿sí? Si hago software, por ejemplo. Entonces, esta triangulación, ¿verdad? Ventas, marketing e ingeniería nos va a dar dinero, ¿sí? Entonces, es una técnica, ¿sí? Pero usted aprenda como, como lo comprendan, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender, si yo quiero ganarme el mercado, tengo que triangular las variables. ¿Qué quiere decir? Que tengo que saber que, ¿quiénes son los que conocen mejor del mercado, compañera Claudia? Díganme, ¿quiénes son? Los mercadólogos o los clientes. Ajá, los vendedores, los que conocen la calle, guau, ¿sí o no? Sí, es cierto. Los vendedores se saben en la calle, ¿sí? Entonces, cuando yo haga un anuncio publicitario, yo tengo que escuchar a los vendedores, pero, si tengo que escuchar a los vendedores, tengo que saber quiénes hacen los productos. En este caso, por ejemplo, son los de ingeniería, ¿sí? Entonces, si yo no escucho a la ingeniería, porque yo soy necio, soy, digo yo que me las puedo todas, no. Entonces, ¿quiénes más? Incluso hay una serie que se llama Silicon Valley, si tienen televisión, ¿verdad? O YouTube, ¿verdad? O Netflix, ¿verdad? La pueden ver, ¿sí? Silicon Valley película, ¿sí? O Valle del Silicio, ¿verdad? Bueno, esta es una serie bien interesante donde les habla de triangulación, de la parte de marketing, de venta, y es orientada a tecnología, por si la quieren ver, se las recomiendo. Entonces, yo tengo que triangular, ¿sí? No puedo vender sin, o sea, no puedo, o sea, no puedo, digamos, llevar un producto al mercado si no tengo vendedores, ¿verdad? ¿Sí? Y los vendedores, ¿verdad? Tienen que llevar un copy, una redacción, un CTA, o sea, aunque sea improvisado, manualmente, digitalizado, automatizado, lo tienen que llevar, ¿ok? Entonces, pero no puedo vender si no sé de qué está hecho el producto, ¿sí? Y los ingenieros, ¿verdad? O el departamento de ingeniería me van a decir, mira, fíjate que este producto no lo puede dar barato, o sea, si nos costó ocho meses levantar el producto y vos vayas a regalar el trabajo. Entonces, es una comunicación constante, ¿sí? Entonces, esta es una triangulación de las más comunes, ¿verdad? Pero pueden haber varias, ¿sí? Compañera Claudia, ¿qué triangulación en el caso de ese emprendimiento creo que es la que más se adecua, ¿verdad? Para generar ventas. Le podemos cambiar el nombre, ¿sí? No, no siempre se va a llamar ingeniería, no siempre se va a llamar vendedores, y siempre se va a llamar marketing, ¿sí? ¿Cuál cree que sería, compañera? En mi caso sería marketing y vendedores, este, esos dos aplican en mi caso. Ingeniería, pues no tengo, a menos que fuera una empresa y estuviera estructurada y tuviera el departamento de ingeniería que me diera la base, ¿verdad? Pero en mi caso, como soy libre, freelance, sería marketing y vendedor. No sé, de otra forma le podríamos llamar. Ajá, pero le podemos, o sea, usted está en real estate, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, entonces, las personas, o sea, para usted vender una casa, tiene que saber de arquitectura, no, ¿de qué área tiene que saber? De todas. Construcción. Construcción le vamos a poner, ¿sí? Entonces, si usted no sabe de construcción, de repente le dice, mire, y ¿de qué material? ¿De qué material está hecha? O sea, ¿de esta tabla roca? ¿Qué dolarita lleva? ¿Qué nivel, por ejemplo, el concreto? ¿Quiénes lo hicieron? O sea, ¿quién constructora lo hizo? Entonces, usted tiene que argumentar, entonces, no puede vender si no sabe de construcción, ¿verdad? ¿Sí o no? Aunque lo mire. Sí. Entonces, tiene que saber o rodearse de arquitectos, de albañiles, de, de, o sea, personas de, o sea, que han hecho puente, o sea, de todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero, para vender, usted necesita marketing, ¿sí? Aquí lo voy a abreviar. Sí. Y necesita, ¿sí? Vendedores también, ¿verdad? Sí. Abogados. Ok, entonces le podemos poner abogados, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, la triangulación es, por ejemplo, permita, marketing y venta, aquí vamos a poner, marketing y venta, la vamos a poner acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no puede vender si el abogado no ha, o sea, no ha pasado, por ejemplo, el filtro, ¿verdad? O no, o no, o no le ha dado el ok, ¿verdad? Que la, la. Se ha revisado la documentación. Ajá, porque puede que la escritura no esté bien hecha, puede que no esté escrita. Le falte el literal. Ajá, que falte algo en el CNR. Entonces, antes de, de hacer la venta, primero, el filtro del abogado, después, el copy de ventas, luego, la estrategia con los vendedores, y también la parte de construcción. Entonces, se vuelve esa triangulación súper, pero súper efectiva, ¿ok? Compañera Solís, ¿te encuentras por acá? ¿Flor? Hola, hola. Compañera Flor, ¿se encuentra por acá? Bueno, creo que no le funciona el internet. Compañera Wendy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se encuentra por ahí? Hola, buenas noches. Sí, claro, aquí estoy. Vaya, eh, comentame, ¿de qué es tu emprendimiento o en qué trabajas? Ah, pues, tengo varias cosas que hago, por decirlo así. Ok, eh, comentanos, ¿de qué son? ¿Se puede? Diseño de publicidad, este, diseño de logos, este, todo, por decirlo así, este, se puede hacer, a veces hacemos anuncios así como para promocionar, digamos, el emprendimiento de otra persona, todo lo que es, este, imágenes, ay, ¿cómo me llama esta cosa? Los, eh, ¿cómo me llama? La publicidad. Bueno, toda la relación con publicidad, se puede decir los, este, los diseños de banners. Ok. Este, en general casi. De todo un poquito, sí. De todo un poco. También hacemos trámites de, de, de solvencia, antecedentes, cosas así. Ah, chévere. Vaya, entonces, ¿cuál sería tu triangulación o cuáles variables que imaginás para que existan ventas, para que existan prospectos, para nutrir esa base de datos, ¿verdad? Así como hablamos de los prospectos. Entonces, ¿qué variables crees que tienes que tener, ¿verdad? Complementarias o parecidas a las que hemos hecho dos anteriores. Está difícil. No, no está difícil. Solo control C, control V, dale en tu mente y ya lo tenés la respuesta. Contra C, control V. Acabar eso que estás pensando, viste, yo a ti. Ah. Ja, ja, ja. Yo te adivineo. No, no, porque siempre pienso que soy una mala, soy mala, este, ¿cómo dices? Soy una mala, este, gerente o retado de mí. Ajá, pero ya, ahorita ya te, ya te ascendí, mira, ya sos la directora ejecutiva en jefe de la clase. Ajá. Soy mala, soy mala directora, porque siempre le genero pérdidas a mí. Ajá, pero vaya, entonces, te vamos a ayudar para que veas que somos generosos, ¿verdad? Entonces, si vos querés vender un diseño, ¿verdad? Entonces, vos tenés que tener la parte de diseñadores, ¿sí? Ajá. Entonces, sin diseñadores, vos no, o sea, no tenés, vea, o sea, no tenés margen de maniobra, entonces, tu variable puede ser diseñadores, ¿sí? Entonces, si vos, entonces, no puedes, ¿verdad? Vender, ¿verdad? Un producto, ¿verdad? Sin vendedores, vea, entonces, alguien tiene que vender o los freelance, ¿verdad? Vos haces trabajo freelance, ¿no? No. Ok, ¿empresas, o sea, trabajas con empresas o personas naturales? No, este, con, en sí, siempre con otros emprendimientos, así pequeñas. Ok. Como zapaterías, o sea, personas que confían, que les hagamos el diseño y todo. En teoría, yo soy diseñadora y vendedor. Va. Sí, así nos toca todo, vea. Hacemos el pan y lo salimos a corretear, va. Va. Chivo, entonces, va, entonces, eh, no te necesitas diseñadores, necesitas también, ah, aliados le vamos a poner, vea, aliados y vendedores, vea, ¿sí? Ajá. Sí. Entonces, y si, o sea, no puede existir eso, ¿verdad? Si no hay, por ejemplo, permitidme, si no hay, por ejemplo, análisis de mercado, ¿sí? ¿Por qué el análisis de mercado crees que es importante en tu área de diseño, si quieres vender? Porque gracias a eso, este, puedo ir viendo, este, cuál es la necesidad de, de ese negocio, qué tipo de publicidad puede necesitar, qué tipo de diseño va a necesitar a futuro, con qué se le puede ir ayudando para que el negocio de él también salga más. Ok. Exacto, entonces, estas triangulaciones, como les digo, cada quien va a tener un nombre diferente, una forma, una forma de ser distinta, pero lo importante es que todo, verdad, entendamos esto, ¿sí? Y que como les digo, verdad, esto, pues, para algunas personas puede ser distinto, puede ser, o sea, lo puede comprender de otra forma, pero triangular se refiere a un círculo virtuoso de conocimiento o de refinamiento de calidad, que sin esas tres variables que no estén alineadas, que no se comuniquen, que no estén aisladas, verdad, sino que trabajan unidas, verdad, no va a haber ventas, no va a haber ventas digitales, no va a haber prospectos, no va a haber leads, no va a haber un edge marketing efectivo, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, bueno, de toda la clase, contame, ¿qué te llevas para mañana hacer el piso, Bea, con esto? Pues mire que me ha gustado bastante eso de los, cuando usted decía de, como lo dijo, de la clase de la semana pasada, porque la semana pasada no puede estar, por lo que estoy mal todavía, de buscar aliados. Sí, los partners. Por ejemplo, nosotros siempre nos preguntan, ah, ¿ustedes hacen vans? No, no hacemos vans, nosotros hacemos el diseño. Entonces digo yo, sería interesante, porque yo tengo una conocida que ella sí hace banner, decía yo, unirnos, por decirlo así, ¿verdad? Hacer esa alianza. A mí me buscan el diseño, yo les digo, ah, mire, tal persona se lo puede, se lo puede hacer, yo le hago el diseño con gusto y la persona se lo, le terminaría haciendo el banner en sí. Sí. Este también, todo es, todo lo de planeación, la elaboración de las ideas y todo lo que uno tiene que ir viendo, el análisis del mercado, todo eso de ir viendo qué es lo que van necesitando, todos los que ya por sí nos han buscado, porque nos han recomendado y todo, y para atraernos clientes, porque sí, como que yo me he quedado así, como que, este, solo a esperar a que me busquen. Sí. Pero sí me falta eso de estarme, de estarme, o sea, como que meterme más, para que en serio ya mi emprendimiento salga, o sea, que dé frutos, pero de verdad, como dice usted, para hacer pista, no solo para estar ahí esperando que allá al año me llegue a morder un pescado, dicen. Sí. Sí, es muy importante. Ok, excelente. Bueno, con eso igual, vea, vamos finalizando la sesión, ¿verdad?, sin antes agradecer su asistencia, su disposición, y recuerden, vea, que en la plataforma la pueden solucionar, ¿verdad?, o le pueden dar, le pueden dar respuesta a las evaluaciones, ¿verdad?, y eso es importante, sí, ahí sí dice que el compañero, ¿verdad?, si su contratas a tu amiga, dice, por acá, permítame, dice que haga el banner, solo de hacer la cuenta y ponerle precios, ¿sí? Incluso eso se puede hacer, ¿verdad?, y como les digo, ahí es la visión de cada quien, ¿verdad?, ¿sí? Incluso vos podés decir, mira, yo te hago el banner, y lo compra usted y lo revende, y es, es válido eso, sí, es negocio, ¿ok? Bueno, entonces, nos vemos el día de mañana con otra interesante clase, y que descansen, ¿verdad? Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias. Buenas noches.